Muy buenos días, muchachos. Y hoy, antes de la pausa, decíamos que tenía un título muy largo, la intervención de hoy, que decía que íbamos a hablar sobre los términos mal utilizados que utilizan los jóvenes para describirse. Sí, términos que los muchachos están utilizando cada vez más, principalmente en las redes sociales, para decir cosas de sus cualidades y las pone como que es la cualidad más importante que tienen. Sin embargo, son términos que están mal escritos y mal utilizados. Por ejemplo, ponen fulanito de tal, fulanita de tal, Jim Lover. No existen los Jim Lover reales. Jim Lover porque el amor es algo desinteresado. Jim Lover sería un gordito que tiene dos años yendo al gimnasio y no ve el resultado y él sigue yendo. Ese ama el gimnasio. Los otros son amantes de los resultados. Jim Lover es amante de los resultados. Jim Lover es punky, que dura 10 horas en el gimnasio y no se va. ¿Entiendes? Y no se baña. No se va. Y no se va. No se va. Él vive ahí. ¿Entiendes? Él vive ahí. Eso sería un Jim Lover, pero... Dejó a los manoblos. ¿Eh? Dejó a los manoblos. Pero hace mucho, bebé. Hace 20 años. Se estoy ratificando que lo dejó. ¿Entiendes? Otro de esos son los que ponen Jim Addict. Jim Addict. Adicto al gimnasio. Adicto al gimnasio. Entonces, ese término no debería utilizarse porque es una falta de respeto a la palabra adicción. ¿Por qué? Usted sabe lo que es una adicción. Si usted fuera adicto al gimnasio, usted no hubiera preguntado a eso. ¿Verdad no hay un gimnasio? Sí. Sí. ¿Tienes gimnasio? ¿Tienes gimnasio por ahí? Sí. Y que eso te durmiera. Y hubiera una asociación, Mancuelnus y Anónimo. Sí. Sí. Hola, fulano. Bueno, hay. Mancuelnus y Anónimo. Bueno. Hay uno nomás que puede aparecer. Sí, sí, sí. Molleruses Anónimo. Hola, yo soy fulano y soy adicto al gimnasio. Hola, fulano. Yo no soltaba una mancuelna. Es verdad. Yo donde quiera que venga. Hay que rehabilitarme. Yo le lavo pecho hasta los días. Yo soy un esclavo. Llorando, llorando. Venga, hermano. Venga, hermano. Venga, hermano. Yo tengo 15 años que me voy a ser lógicamente. Y a fulano le está llenando. Siempre echaba de abajo el mar. Fulano, después que se inscribió en Molleruses Anónimo, ha dado un cambio. Ah, tengo el 2. Sí. Ah, tengo. Mira, ya una barriguita que mira. Y una gente gritando, yo quiero echar barriga. Yo no pote en esta vida. Yo quiero dejar de tener cuadritos. Yo quiero dejar de tener cuadritos. Mira cómo están esos bics. Y la gente supiera lo que es tener cuadritos. Es muy difícil para mí. No es fácil. No, yo he tratado de tenerlo. No es fácil tener cuadritos. Es muy difícil para mí esas fotos en Instagram. Que se me marca demasiado el abdomen. Se ven esos cuadritos así. Yo quiero salir de esta edición. Otra cosa, otro término que se utiliza mucho. Y hay gente que yo creo que lo utiliza, es para que le den premio a los trabajos. El término workaholic. Ajá. Ese es un producto que vende Husker, ¿no? No, no, no. No es el pre-workout. Es el workout. Wow. No jalo. Suerte que saliste. Te lo bajo por los lados por tu cumpleaños mañana. No jalo para decir nada. Ah, me zapateé de una vez. Persona, dice que un workaholic es una persona adicta al trabajo. Una persona que... Pero está los 10 días. Sí, no es un delay. Ella ahora, porque se rió. Sí. Ella estaba en comercial. La discotea. Ella la está llevando por turín. Se dice que el workaholic es una persona adicta al trabajo. Y eso es una excusa muy barata. Ajá. No existe la persona adicta al trabajo. Adicta que está casado. Existe la gente que no quiere llegar a su casa. Eso sí. ¿Por qué? Tú la nueva va a las 7. Eso sí. Pero ¿por qué? Y se va a la nueva. Es que ustedes todos lo hacen con eso. Hay esposas que hacen que tú le cojas amor al trabajo. Tú mismo te inventas a la hora de entrar. No, pero hay muchísimas... Y no se la coja de prensa. Hay muchísimas mujeres que son workaholic también. Que no quieren llegar a su casa. Igual. Igual. Es lo mismo. Alta del marido que está. Le espera un barrigón en la casa con los pies para arriba. No, ayúdate el matrimonio. Oye. Todas las mujeres que son workaholic tienen un marido con un trabajo a medio tiempo. Sí. No me hagas eso. Es una realidad. Bueno. Calla. Que tú no puedes hablar. Pero eso será cuando hay conexión. Yo siento pasión por mi casa. A mí me gusta. Cuando no hay conexión en la pareja. Cuando no hay conexión. Cuando no hay conexión. Claro. Ni de cable ni de tu mujer. Me escriben por lo que pasa. Pasa tu mujer por el lado de tu. Pa, bien. Me escriben por lo que pasa. Que lo tuyo no es adicción a tu casa. Ella pasa y tú. Pa. ¿Qué es eso? Pa. ¿Qué es pa? ¿Qué es pa? ¿Qué es pa? ¿Qué es pa? Que no entiendes. Pasa por ahí. Pasa. Párate por ahí. Que tú veas. Y declararemos el día del pa. Oye. ¿Qué es el bebo? Pasa, pasa. Pasa. Hoy va a ser el día internacional del pa. Del pa. Mira. Me dicen que lo de Manolo no es adicción a su casa. ¿Qué es? Miedo a la señora. Sí. Pero vea acá. Pero a ti no. Ay, nada más me mandan fuego. Sí. Apágame ese botito. Apágalo. Oye, ya me mandan fuego. No, no. Cosa con eso. Nadie me defiende. Por eso es ahí. Yo nada más. Fuego. No, tú. ¿Qué es? Usted es diversa lo que mandan por ahí. Jamás. Otra cosa es. Otro término utilizado mucho. Principalmente por las jóvenes. Es fashion addict. Ay, sí. Adicta a la moda. Glancy Félix. Glancy Félix. No, Glancy Félix. Es fashion blogger. Es fashion blogger. Es fashion blogger. Es fashion blogger. Pero yo no dije que no. Glancy Félix de las buenas. De las buenas. De las buenas. De los bloguerismos y las vainas de la moda. Pero la que pone fashion addict es porque quieren llegar a un extremo. Y tú, y cuando tú ves a esa muchacha que pone en eso, fashion addict, fashion free, tú dices, lo que hay que hacer para buscar un intercambio de ropa. Y robando un voto ajeno. Lo que hay que hacer para conseguir un intercambio de ropa, señores. Eh, hay otro término. ¿Qué vas a decir? Tú venías con una carne. El padre de los intercambios. ¿Qué vas a decir? Venías con una carne fuerte. Ella que yo me siento. Iban a preguntar. Honestamente. Yo me siento aquí. ¿Cómo? Acosado, condicionado. ¿Cómo? ¿Crees que yo voy a hablar algo de una vez? Oye, me impresionan demasiado. Ajá. Otro término utilizado por algunos muchachos es couch potato. ¿Couch potato? Sí. Eso es un término. ¿Loco con la papa? Sí, no. Papa de sofá. Dígase para una persona que ve muchas películas y muchas series. Yo no he visto eso. Sí. ¿Papa de sofá? Sí. ¿Qué? Pero en los Estados Unidos se le dice así. Para una persona que ve muchas series y muchas películas. Es una gente que se pasa el día en tener su casa viendo televisión. Exactamente. Es lo que es un vago. Un vago. Un vago. Un par de trabajo. Es lo que es un vago. Yo no me acuesto fácil. Ya. No. ¡Compió! ¡Sale! ¡Ya! 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 Hay que ponerme una coletilla. No hay que sacarla. A todos no se les saca. Ah, mira lo que me ponen por los azales. ¡Ya! ¡Ya! Que es verdad que lo invento mucho. Que lo invento mucho. No la vas a contar. No. Vamos a contar. No te quieres acostar porque te están esperando. Y no la deja. No la va a dejar. Otra que utilizan mucho ahora es Travel Lover. ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Travel Lover! ¡Travel Lover! ¡Travel Lover! A ti te gustan las vacaciones. Nadie que le diga ni que vamos a Honduras. No. No, porque no son viajecitos. No son viajecitos sencillos. De que ven. De que por el interior del país. Vamos a Guayaquil tú y yo. No, pero ustedes hablan. Pero ya Puerto Rico está allí mismo. Sí, pero en Puerto Rico no aplica. Si es de vacaciones. Y a Puerto Rico como y también a Honduras. Honduras está más lejos que Puerto Rico. No, pero en Puerto Rico hay goles. Pero no. Nicaragua está más lejos. Sí, pero vete para Nicaragua. No hay verde. Arranca. No hay verde. Arranca para Nicaragua. Ve un picoteo a Nicaragua. Son los verdes los que jalan. Vete de compras. El torito va mucho a Honduras. De compras para El Salvador, vete. Ahora todos quisiéramos estar así, viajando y viajando y viajando. ¿Quién no? Vacacionando. Sí. Sí, eso es lo que les digo. Sí, pero vacacionando es que se disfruta. Uno va a trabajar, ¿eh? Exactamente, Manolo. Ahí te vi trabajando. En el history de Correa te vi trabajando en una discoteca. No. Un fausto y él bajado. No, Manolo no va a discoteca. ¿Qué no, qué? Correa lo tiró para adelante. Él no sale con nosotros porque no va a esos sitios. Le voy a explicar. ¿Qué pasó? Porque ustedes me arrastran. No. Para que yo dé detalles. No, es que es lo que dice Correa. Es que Correa dice que tú eres otra gente en Puerto Rico. Sí, yo soy. Tú eres el nene. Sí. Es que es muy diferente el de aquí. El nene bomba. Estábamos en el Mario Hotel. Ajá. Ajá. En el Mario Hotel. En una suite. Entonces, uno... Oye, ¿a dónde me lleva, señores? A dar detalles que a la gente no le interesa. Yo quiero saber. Es que yo no quería. Yo quiero saber. No quiero. El nombre del que influye en el cuento que tú. ¿Qué tiene que ver? Que estaban en el Mario y que estaban en una suite. ¿Qué tiene eso que ver? En el cuento que tú haces. ¿Dónde ustedes me llevan? ¿Qué es eso? Que eso influyó porque la suite de Manolo era bastante grande y él se iba a sentir solito y todo el mundo se iba y él tuvo que irse con ellos. No, lo que pasa es que era el rap party de la primera temporada, ¿no? El rap party de la primera temporada. Pero deben tener cuidado con el history cuando lo suben y de lo que hablan. Porque les escuchaba una boca y decían, no gire completo, Correa, Correa, no gire completo. No me enfoque, Correa, no me enfoque. Correa, no me enfoque. Yo decía, ¿pero qué es esto? Lo de ustedes es eso solamente. Soslayar mi vida. No, no. Saherir. Que tú aquí no sales. Que tú aquí no sales. Ustedes suenan montón, Manolo, tú sabes que yo soy tuyo. No, no, no. Aquí no lo respetan. Vamos a estar claro. Sin embargo, yo he respetado lo que es de un compañero aquí. Yo sí lo he respetado. No, porque es malo de uno, no lo respeto. Aquí los regalos. Y no me hagan hablar. Aquí los regalos se le traen a la gente. Es respetado. Aquí hay los compañeros que tienen algo de ellos. Y yo se lo he respetado. Él se pone guapo. Ahí. Sin embargo, lo de uno, no lo respetan. Cuando está lluviendo, se pone así. Se le mete así. O está lluviendo. Se le mete unos canales. La lluvia le cruza. Tú me conoces. Le distorsiona la señal. Por último. Y lo menos importante. Una que está muy en boga es condenada al éxito. Ese tampoco lo dice. Condenada al éxito. Es el nuevo de Marcelo. No, no, no. El nuevo de Marcelo. No, la que van a charlar y vaina. Condenada al éxito. Divorciado del futuro y condenada al éxito. No, del pasado. Divorciado del pasado y condenada al éxito. Así es. Entonces, es un término que suena bonito. Sí, pide que... No, no, no. Divorciada del pasado y condenada al éxito. Ahora te lo está aprendiendo. Ahora está ya memorizando. No, no, no. ¿Ya lo dijiste mal? No está cantando ahora. Ahora no te hayamos mirado como que la mandan al colmado. Condenada al éxito. Vente de condenada al éxito. Entonces, el término suena muy bonito. Condenada al éxito. Cuando a ti te condena, significa que algo que tú no quieres, que un castigo, algo que te obligan, que te digan, mira, ustedes castigos, se van a ganar un millón de dólares. Ustedes castigos, va a pegar una canción. Lo que pasa también, que te voy a decirte, hay un momento en el que el dinero ya lo que representa para ti es un castigo, un peso. No me digas. No te voy a quedar igual, eh, contesté. No me digas. No me digas tanto que sufres. Hablador. Señor sufridor. Pero yo no puedo hablar nada. A mí me cae todo el mundo. Poder volvador. A ver, yo hablo. ¿Qué maldición? Viene de una vez Chailín y me cae arriba. Ya quisiera. Ojalá. Ya quisiera. Qué castigo. Ese es tu sueño. Qué buen castigo. Ese es tu sueño. Y yo le digo, señores, pónganse en mis piernas. Te vamos a castigar con tres películas al año. ¡No, por la pausa! Gracias. Gracias.